La Paz del Señor Buenos días queridos hermanos, hermanas, que la Paz del Señor les acompañe en este día miércoles. Escuchamos hoy en la primera lectura la Carta a los Gálatas, capítulo 5, del 18 al 25, y el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 42 al 46. En las dos lecturas hay como un listado de pecados que se cometen. Pablo hace una lista con 16 pecados, fornicación, impureza, idolatría, peleas, rivalidades, ambiciones, discordias, envidias, todos los excesos, y todos ellos los dice que son obra de la carne, y entonces nos invita a estar animados por el Espíritu y poder vivir otro tipo de palabras, amor, alegría, paz, magnanimidad, bondad, mansedumbre. Por otro lado, Jesús en el Evangelio les dice a los fariseos, hay de ustedes que descuidan la justicia y el amor de Dios, hay de ustedes que buscan los primeros asientos, hay de ustedes que parecen sepulcros. Como vemos una serie de males que están en la persona humana. Muchas veces asociamos el mal con catástrofes, enfermedades, situaciones difíciles que nos pasan, como si el mal estuviese afuera y todo el tiempo nos está atacando. Sin embargo, hoy la palabra nos invita a descubrir que muchas veces, y aunque nos pese, el mal está dentro nuestro. También es duro reconocer, tal vez para algunos de nosotros, que cuando Pablo y Lucas hacen esta lista, no es para que nosotros miremos a otras personas y pensemos a este es esto, a este sí, este aquel, este aquel. Es para que nos miremos a nosotros y con sinceridad reconozcamos que más de una vez caemos en estas situaciones. Hoy, tal vez es abrirnos al Espíritu, pedirle al Señor que nos ayude a centrarnos cada vez más en Jesús. Pablo es clarito, dice, si están animados por el Espíritu, Entonces pedirle al Espíritu Santo que tome nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que cada vez nos configuremos más con Jesús, y de ese modo ir viviendo como Él quiere que vivamos. Como vemos, más de una de estas cuestiones que van señalando, tienen una consecuencia en el vínculo con los demás. Entonces también se nos invita a descubrir que una humanidad con vínculos sanos es posible. Para eso, pedirle al Señor que sane aquellas cosas que a veces no nos hacen tan bien. En este día nos abrimos a la presencia amorosa del Espíritu, pidiéndole que nos ayude a configurarnos con Jesús, y aunque nos cueste, aunque caigamos en pecado, aunque tengamos que seguir pidiendo perdón, poder vivir con el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Bendecido miércoles, y a trabajar estas cosas que a veces nos cuestan, pero que el Señor nos invita a hacer.